Si en nuestra alma sentimos necesidad, si tenemos hambre y sed de justicia, ello es una indicación de que Cristo influyó en nuestro corazón para que le pidamos que haga por intermedio del Espíritu Santo lo que nos es imposible a nosotros. Si ascendemos un poco más en el sendero de la fe, no necesitamos apagar la sed en riachuelos superficiales porque tan solo un poco más arriba de nosotros se encuentra el gran manantial de cuyas aguas abundantes podemos beber libremente. Las palabras de Dios son la fuente de la vida. Mientras buscamos estas fuentes vivas, el Espíritu Santo nos pondrá en comunión con Cristo. Verdades ya conocidas se presentarán a nuestra mente con un nuevo aspecto. Ciertos pasajes de la Escritura revestirán un nuevo significado. Como iluminados por un relámpago, comprenderemos la relación entre otras verdades y la obra de redención y sabremos que Cristo nos está guiando, que un instructor divino está a nuestro lado. Dijo Jesús, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando el Espíritu Santo nos revele la verdad, asesoraremos las experiencias más preciosas y desearemos hablar a otras personas de las enseñanzas consoladoras que se nos han revelado. Al tratar con ellas, les comunicaremos un pensamiento nuevo acerca del carácter o la obra de Cristo. Tendremos nuevas revelaciones del amor compasivo de Dios y las impartiremos a los que lo aman y a los que no lo aman.